Pues nada, nosotros somos amigos tuyos y venimos a ver el lugar y a regalaros una gracia. Una buena rola. 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 Llévate sus alas detrás de mí. En ti vaya enreda mis pasos. En ti vaya enreda mis pasos. Tienes la forma precisa. Guardas la herencia del marmo. Fuiste la Venus de Milo. Y yo puse el mundo en tus brazos. 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 Y yo puse el mundo en tus brazos.